Viajar con Spin Premio y Volaris, gana, vuela y sigue volando. Consulta términos y condiciones en spinpremio.com Completamente en vivo, desde el foro 16 de Televisa San Ángel, arranca la final más emocionante en la historia del reality. Cinco parejas han alcanzado la excelencia, solo una se alzará con el título. Esta es la gran final de las estrellas Bailan en Hoy. Las estrellas Bailan en Hoy. Feliz, feliz Navidad, venganito, gozaremos mucho más. Feliz, feliz Navidad, olvidemos todo y vamos a celebrar. Feliz, feliz Navidad, venganito, gozaremos mucho más. Feliz, feliz Navidad, olvidemos todo y vamos a celebrar. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, 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 feliz Navidad. Feliz Navidad, 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 feliz Navidad. de todo, de todo, jefa, te amamos. Felicidades. Hasta el opening, sí. Felicidades por otra gran temporada, quinta temporada, felicidades por otro rating, qué bueno, qué bueno. Esto es gracias a ti, el cerebro, a todos ustedes, a los jueces, conductores, es producción, vestuario, maquillaje, no quiero que se me vaya nadie, nadie que se me vaya, y por supuesto, a nuestras estrellas que lo han hecho increíble. Recuerden en casa, la votación sigue abierta, cada millón es un punto extra para su pareja favorita. Y hablando de cifras, estos son los números de la quinta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, chéquenlo. El 2 de octubre, Las Estrellas Bailan en Hoy abrió su pista con una nueva temporada, convirtiéndose en todo un éxito. Las Estrellas Bailan en Hoy no solo fue el reality de baile más visto de las semanas, también logró ser tendencia y número uno en redes sociales. Con más de 100 millones de visualizaciones en nuestras plataformas y más de 10 mil impactos en notas y publicaciones en programas de televisión, revistas, periódicos, canales y portales. A lo largo de 53 programas, 26 famosos entregaron el alma durante 11 semanas con 204 increíbles, divertidas, creativas y espectaculares coreografías, montadas por tres de los coreógrafos más reconocidos de México, junto a su equipo de profesionales, para las cuales se utilizaron más de 400 vistosos, elegantes y brillantes vestuarios en los que se emplearon más de 2 mil metros de tela. La disciplina, constancia, entrega y lucha fueron parte importante para llegar a la excelencia. Y para eso nuestras estrellas ensayaron durante 1,348 horas en las que demostraron pasión por el baile. Las Estrellas Bailan en Hoy está conformada por un gran equipo. Más de 60 personas de producción entre contenidos, casting, realizadores, editores y musicalizadores. Más de 100 personas de staff entre ingenieros, camarógrafos, iluminadores, microfonistas, técnicos, montaje y equipo de limpieza. Los participantes brillaron día con día gracias al equipo de maquillaje, peinado, caracterización y vestuario conformado por 30 profesionales. Pero nada de esto sería posible sin el público, quienes semana a semana votaban por su pareja favorita. Y hasta el momento hemos tenido 32,645,712 votos sin contar los votos de la gran final. Estos números reflejan el esfuerzo y dedicación invertidos para lograr el mejor reality de baile de las mañanas. Porque las estrellas no solo se ven de noche, las estrellas bailan en hoy.